...de volver a pelear en este estadio, recordemos que vos acá debutaste y recién toda esta gente te aplaudía y te arengaba para que una vez más te pueda volver a ver combatir. Bueno, sí, acá debuté, soy nacido acá en Bariloche, nacido y criado y bueno, todo mi público está hoy, así que con muchas ganas, muy contento y trabajé bien para esta pelea, así que llego bien, firme y seguro. ¿Estuviste viendo algunas imágenes de tu rival cuando tuvo la posibilidad de combatir con Jonathan Barros? Estuve mirando un poco la pelea de Jonathan Barros con él, muy bien, se mueve bien, es largo y bueno, vamos a trabajar sobre eso, vamos a ver qué pelea plantea ahora y con muchas ganas. ¿Vas a primero estudiar a ver qué propone él o vas a salir a hacer tu plan de pelea? No, voy a salir tranquilo como saco siempre y ver qué pelea se plantea y ahí vamos a empezar a trabajar sobre el primer round. Contame cómo es los últimos momentos de salir a combatir, el último día, el día del pesaje, cuáles son las sensaciones que tiene un boxeador a tan pronto de volver a subir al ring. No, muy tranquilo, descansando en casa con mis hijos y bueno, tratando de dormir lo mejor posible, descansar bien, comer bien y relajarme. ¿Algún pronóstico? Una buena pelea, siempre digo lo mismo, una buena pelea, estoy bien preparado, tengo otro rival que es bueno, así que yo voy a dejar lo mejor de mí para la pelea. Y después de esto, ¿qué se viene? ¿Pensás en tener alguna posibilidad por algún título argentino, teniendo en cuenta que estás bien rankeado, estás tercero en el ranking nacional? Bueno, sí estoy bien rankeado y bueno, por ahora, por ahora esta noche, después veremos. Bueno, Jaime, muchas gracias, éxito es buena pelea y te vemos en un ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Bariloche y a toda la gente que está viendo. Bueno, las palabras de Domingo Andino Vilpan, con toda esta magnífica gente de Bariloche que lo está siguiendo, así que nosotros continuamos con Sergio Charito. De Bahía. Lázaro Santos de Jesús. Otra presencia brasileña. En nuestro país. Muchos turistas, muchos allegados a Bariloche que siguen disfrutando de las bellezas que tiene esta región. Nuestro productor, Germán Rizzo, consultaba, ¿quiénes de ustedes van a ir a verlo? A Lázaro de Jesús. Nadie lo conocía, pero él está acá, en silencio. Hoy tiene una parada difícil. Lázaro de Jesús. Ya está sobre el cuadrilátero. Nacido el 14 de agosto de 1979. Es de Bahía, Brasil, y tiene 31 años. Registró un peso de 58,900 kilos. Debutó en 2005, perdiendo por knockout técnico en el primer asalto ante Luciano Silva, en Bahía. Y su última pelea la hizo el 12 de julio de este año, de Jesús. Le ganó por knockout en el primer asalto a Paulo Tiago, en Bahía, Brasil. Su récord extraído de la página boxrec.com es de 12 victorias, 8 de ellas antes del límite y 4 derrotas. Lo concreto es que este año perdió por puntos en 6 vueltas con Jonathan Barros en Uruguay. Barros es el campeón argentino de la categoría pluma. Ahí está, el perfil de Lázaro Santos de Jesús. Y ahora sí, es el momento de presentarlo. Este es el crédito, este es el símbolo deportivo de Bariloche. Lázaro Santos de Jesús Bueno, la mano de Luis Padre, zurda, llegó arriba. Y cayó, y cayó, y cayó. Y lona, 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 lona. No va más, no va más. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lona para Escobar. Arriba Bariloche. Y arriba Bariloche de la mano de Andino Bilpán. Aquí está la ovación, aquí está el reconocimiento. Para el niño mimado de la ciudad. Un combate más. Para Domingo Andino Bilpán. El gimnasio Pedro Estremador colmado. Para observar una nueva pelea. Este joven que a pasos firme. Trata de cumplir pelea tras pelea. De boxeo contundente. Boxeo con ritmo. Hoy, ante el experimentado Lázaro Santos de Jesús. Ahí está. Recibido con el Jaime, Jaime típico de todas las noches. Ahí está Andino Bilpán. Nacido el 2 de septiembre de 1984. Es de Bariloche, Río Negro. Y tiene 26 años. Registró un peso de 58,900 kilos. Debutó en 2006. Venciendo por puntos en cuatro vueltas. A Fernando Díaz en Bariloche. Y su última pelea la hizo el 24 de julio de este año. Venciendo por knockout en el cuarto asalto. A Sergio Escobar en Neuquén. Su récord se compone de 19 victorias. 13 de ellas antes del límite. Tres derrotas y un empate. Empató con Leonardo González en el Luna Park. Y es vencedor de Federico Debesa. Este es el perfil de Andino Bilpán. Oscar Mutuberría es el verdugo del hombre de Bariloche. Y Gabriel Páez es el que va a hacer el anuncio oficial de la pelea. Señoras y señores, antes de presentar la pelea estelar de esta noche con un título internacional en juego, queremos convocar al cuadrilátero del gimnasio Pedro Estremador de Bomberos Voluntarios para recibir el saludo de todo el público barilochense. A la campeona del mundo mini mosca, Jessica Bohr. Con el aplauso para la campeona del mundo, Jessica Bohr. Gerarquizando con su presencia el festival del Bicentenario en el cuadrilátero del gimnasio Pedro Estremador de Bomberos Voluntarios. Con nosotros y le agradecemos su presencia a Jessica Bohr. El reconocimiento a la imagen del boxeo femenino. Ahí desciende del cuadrilátero Jessica Bohr. Y ahora sigue la lucha oficial. Y pasamos a presentar la pelea estelar de la noche. Se enfrentan por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo y el FECAR Box interino en la categoría Super Pluma a 10 rounds en el Rincón Azul de Brasil. Fuerte el aplauso para Lázaro Santos de Jesús. Y en el Rincón Rojo, exponiendo el título latino del Consejo Mundial de Boxeo de San Carlos de Bariloche, Domingo Andino Vilpan. Es árbitro de este combate, el señor Julián García. Son jueces los señores Mario Asencio, Oscar Torres y Jorge Carallo. Son 10 rounds, título Super Pluma Latino del Consejo Mundial de Boxeo y FECAR Box interino. Una gran cantidad de títulos, una gran cantidad de cinturones. Nos informan aquí que no se va a utilizar el 10-10 y el 10-9. Nosotros en este combate vamos a utilizar el reglamento nacional entre Andino Vilpan y Lázaro Santos de Jesús. Señores, los golpes. La capa para arriba. Guarda con las cadenas. Julián García es el tercer hombre. Yo digo break, automáticamente paso atrás. Digo alto, dejan de pelear. Digo vosotros, se saludan. Suelta la voz. Siluana, buena altura la de Lázaro de Jesús. Muy buena altura, buena talla, buenas extremidades. Huzlos y líneos de brazos largos. Vamos a ver si sabe utilizarlos. Segundo fuera, primer round. Primera vuelta, combate pactado. A 10 asaltos. Pantalón blanco, vivos. Celestes para Domingo Andino Vilpan. El local, el de Bariloche. Pantalón blanco. Vivos rojos para el brasileño. Santos de Jesús. Se llega de Bahía, Brasil. Ahí se van a cruzar. Atención que llegó bien Vilpan. Se va a emplear a fondo el de Bariloche. Se lo nota más compacto en los primeros movimientos. 12 victorias para el brasileño. 8 por la vía categórica. Sí, de un récord extraído de la página Vos Rec. Un elemento importante para buscar resultados y conocer todo lo que pasa en el mundo. Y el vinco en la mano derecha de Jesús. Nos quedamos más con la actuación coherente que tuvo ante Jonathan Barros. Por encima del récord, por encima de los números. Por eso es buena la propuesta, ¿no? Recordemos que en decisión unánime perdió ante Jonathan Barros el campeón argentino de la división Pluma. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de ver aquella pelea. Por eso fue acorde lo que realizó Lázaro Santos de Jesús. Y por eso destacamos que lo consideramos una digna oposición que hoy tiene Andino Vilpan. El local, el que tiene la presión, el que tiene la obligación de hacer un buen espectáculo. Está aprovechando la velocidad Vilpan después de... Vamos a ver cómo fue la postura del surdo de Jonathan de Jesús. Está cómodo peleando desde afuera. Cuando lanza su mano derecha, su mano de apertura, Vilpan achica la distancia y trabaja bien por la zona media. Ahí está. Ese es el bombazo que utiliza de Jesús desde afuera. Aprovecha quizá las licencias de Vilpan, que cuando se para, le permite esto a Lázaro de Jesús. Llegar bien con los golpes. Llegar bien con los golpes. Buena movilidad de piernas por parte de los brasileños. Simple, lógico. Sabe que la obligación la tiene Vilpan, que está obligado a avanzar. Así se está desarrollando la pelea. Participa y lo gana, Santos de Jesús. En cada acción siempre combina mejor el brasileño. Cuando se está haciendo la primera vuelta, le quedan 10 segundos. Estamos en boxeo de primera. Estamos en San Carlos de Bariloche, observando la gran promesa boxística que tiene la ciudad. Corta y volvemos.